Hola queridos seguidores. ¿Cómo comenzó y por qué terminó el amor de Tuba Büyüküstün y Encina Yurek? Aunque esta pregunta es desconocida para todos, recibí la respuesta a esta pregunta de la boca del famoso actor, la recopilé y la preparé para ti. Cuando repasamos la vida amorosa de Büyüküstün, surge una historia que suele desembocar en una relación tras conocerse en el plato de la serie de televisión. Por primera vez, tuvo un gran amor con Murat y Nal con la serie de televisión y la murlar a Altna. Posteriormente, en la serie de televisión con Ulselen, tuvo una gran relación amorosa con su esposo Onur Saylak y de repente decidió casarse. La actriz, que tiene dos hijas gemelas fruto de esta relación, también se divorció repentinamente. Pero no se sabe si este matrimonio terminó por el fin de la pasión en la relación. El amor de Tuba Büyüküstün Pürümütte virgen fue presentado en los tabloides y, finalmente, el amor de Encina Yurek, que gusta a todos. Ambos actores, que se hicieron famosos después de la serie Sefirin Cazeta, atrajeron la atención del público y atrajeron mucho interés. De hecho, Sefirin Cazeta no fue la primera serie de televisión que interpretaron juntos. Anteriormente habían aparecido frente a la cámara en la serie de televisión cara para Ask. En ese momento, el dúo, que era muy querido por sus fans, se influyeron mutuamente, sin embargo, este amor no pudo comenzar, pues ambos tenían otras relaciones. Pero todos hablan de la pareja que se conoció en la serie de televisión Sefirin Cazeta, y los tabloides escribieron que definitivamente están enamorados. La pareja, que estaba muy impresionada el uno con el otro, no pudo ocultarlo. Pero la verdadera bomba provino de Tuba Büyüküstün. Explicó todo compartiendo estas palabras sobre este amor inconcluso y de hecho, le dio la respuesta a Encina Yurek con este intercambio. Aquí están esas palabras. No sé por qué, no sé cómo, me enamoré. Ha pasado un tiempo, pero ahora es un sabor amargo. No, no es amargo, es agrio. Cuando comes dátiles verdes, tu lengua se pega al paladar. Así que. No falta, no da placer y no se puede tirar. Así es, nos quedamos con ese sordido pegajoso. No podemos movernos a ningún lado. Ni en la dirección principal, ni en la dirección media. Todo lo que creíamos que nos pertenecía se convirtió en una impotencia interiorizada. Cada día nos hundimos un poco más en ese pantano de desesperación. Sin darme cuenta, lentamente me entumecí de dolor. ¿Estas palabras fueron de hecho una respuesta a Encina Yurek? Tuba Büyüküstün ya no está donde lo dejaron sus sentimientos, les había dicho abiertamente a todos que no se quedaron solos, y que está una historia de amor inconclusa. Adiós.